Vamos a bailar Vamos a bailar bien colombiano ¿Dónde está el dominio esto? Maestro ¿De acá? Vamos, seguimos bailando ¡Vamos, seguimos bailando! ¡Vamos, seguimos bailando! Para bailar con ganas La cumbia se fue sana Para que bailar con ganas Y las palmas, las palmas arriba, 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 ven No veo palmas Arriba, 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 que explote luna Abel, Abel. Abel Anríquez y su acordeón Abel Anríquez y su acordeón Abel Anríquez y su acordeón Muchachos bailan la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cenaguera que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La baila de Santa Marta, la baila toda la zona La cumbia cenaguera que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona ¡Au! ¡Vaya! ¡Y qué sabor! ¡Y van las Juárez! ¡Cumbia y la mejor! ¡Y las palmas, las palmas, arriba, arriba! ¡Ve! 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 ¡Ay! Y al sonar los tambores, y a esa negra se amanga Y al sonarte la caña, va brindando sus sabores Y a esa negra soledad, la que goza mi cumbia Y a esa negra bailadora de carapá Con su pollera colorá Por eso digo vete mi negra compañera Con su pollera colorada, como siendo un guía, como se mueve soledad Con su pollera colorada, y de achar pa' acá, de anegosando soledad Con su pollera colorada, como siendo un guía, como se mueve soledad Con su pollera colorada, y las palmas arriba a ver, la gente hincha de boca a ver Arriba, arriba a ver, y los hinchas derriben Con su pollera colorada, como siendo un guía, como se mueve soledad Con su pollera colorada, y las palmas arriba a ver, la gente hincha de boca a colorada Con su pollera colorada, como siendo un guía, como se mueve soledad Con su pollera colorada Arriba, arriba a ver, aplauso